¡No lo voy a dejar así! ¡Es mi turno! ¡Combinación! ¡Bien hecho! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Estoy aburrido! ¿Qué es eso? ¡Debe ser divertido! ¡Vayamos juntos! ¡Bueno! ¡Qué interesante! ¡Probemos esto! ¡Bien hecho! Debe ser divertido. ¡Estoy excitado! ¡Guau! 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 ¡Yo también lo quiero probar! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Sentirse bien! ¡Yo también lo quiero probar! ¡Uy! ¡Lo he encontrado! ¡Aqui. ¡Bien hecho! ¡Aaah! ¡Debe ser divertido! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Estén listos! ¡No se puede hacer nada! ¡Ataque! Bueno... Sin chances. No lo voy a dejar así. No significa nada. ¡Toma eso! No podemos estar aquí sentados. ¡Enfréntate conmigo! ¡Están listos! ¡Termínalo! ¡No se puede hacer nada! ¡Toma eso! Me hace cosquillitas. ¿Eh? ¡No! ¡No puede ser! ¡Tengo una idea genial! Déjame ayudarte. ¡Transformación! Déjame ayudarte. No se puede hacer nada. No significa nada. ¡Ataque! ¡Bueno! No lo voy a dejar así. No puede ser. ¡Es mi turno! ¡Ay! Ríndete ahora mismo. ¡Ups! No significa nada. ¿Es todo lo que tienes? ¡Combinación! ¡Bien hecho! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es el fin! ¡Sin chances! Me hace cosquillitas. ¡Toma eso! ¡Ay! No lo puedo creer. ¡Estén listos! ¡Es el fin! ¡Ay! Gracias por ver el video.